Hola muy buenos días a todos aquí Kach en un nuevo vídeo muy bien aquí estamos en el mapa de detroit y les voy a enseñar cómo salirnos de del mapa lo que necesitamos hacer es que a ver la pata del escudo quede lo más en esta esquina posible voy a intentar hacerlo justo a ver si lo logro listo ahora de aquí vamos a intentar centrar la mira entre la cerca un poco más para acá y haremos un doble salto todo así enfrente no usaremos el impulso ya que eso nos va a hacer para abajo y muy bien estaríamos sobre esta barrita e intentaremos llegar hacia el poste de ahí muy bien vamos a ver si nada nos va a atropellar mejor vamos a esperar a que pase algo listo ahora nos iríamos directo hacia las vías y de aquí nos vamos a este edificio muy bien la verdad es que el mapa es demasiado grande y te tardas mucho tiempo explorando y tiene muchas cosas por ejemplo no sé allá hay un gato o cosas como esta muy bien esta vez vamos a irnos del lado de acá que si aquí no nos quedemos estaríamos dentro del mapa y lo que quiero es que estemos afuera aquí hay una barrera un poco chica saltamos para acá y acá hacemos salto con impulso que si no nos quedemos muy bien ya esta parte ya no debería de ser accesible y vamos a dirigirnos hacia allá muy bien pues hay muchas cosas y muy bien que un gato que knife 9 no knife m9 un gato cortado a la mitad un pollo con una guadaña y unos cuernitos la ciudad muy bien lo que sería salirnos del mapa ya sería todo y muy bien simplemente los dejaré con el vídeo de lo que yo estuve haciendo afuera muy bien eso sería todo gracias por ver y adiós ahora si que aunque estamos en la pega comando en la vista del mapa de una algodón cerro de la ave ¡a empolgo de esta tendencia grande continuar terminado aquí a ¡Suscríbete! 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 ¡Empate! ¡Vuelvan a la base y esperen nuevas órdenes!